3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas que parezca una recta Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarlo ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Ya no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Por la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un Julio El rabo �드�ado Alejandro Cantiverio Dímelo Escano Dímelo Nino Dígala, dale lo que Dígala, dale lo que Dígala, dale lo que Dígala, dale lo que Sí ¡S sl effectively! Ouuuh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!